Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto en tu idioma. Hoy les quiero presentar a VeChain, la blockchain china que está optimizando la cadena de suministro. Te invito a ver este video hasta el final para que comprendas cómo funciona VeChain y cuáles son sus perspectivas a largo plazo. Te invito también a que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido crypto. Y para comenzar este video quiero que visualicemos la siguiente situación. Imagina que vamos al supermercado a comprar una gaseosa, tomamos el envase y con nuestro dispositivo móvil escaneamos el código de barra. Acto seguido accedemos a todo el historial del producto, desde la producción hasta la ubicación en la estantería. Esta es la idea de VeChain Tor. VeChain Tor es una blockchain pública de origen chino desarrollada por Sunili en el año 2015, cuyas soluciones están dirigidas únicamente al sector empresarial. Concebida como una estructura backend as a service llamada toolchain, la misma ya ha sido utilizada por 100 corporaciones reconocidas y otras en cientas empresas, en su mayoría chinas. La misma fue utilizada para desarrollar aplicaciones descentralizadas que simplifican la gestión de la cadena de suministro. La fundación VeChain, una organización sin fin de lucro con sede en Singapur que se encarga de supervisar el desarrollo, gobernanza y el progreso de su ecosistema, ha recibido un certificado de servicio blockchain de 5 estrellas por Sarland, un organismo de certificación europeo. ¿Y cómo funciona VeChain? Veamos un ejemplo para aclarar su funcionamiento. Imaginemos que una compañía farmacéutica posee una patente exclusiva para un medicamento que solo se fabrica en los Estados Unidos. Después de producir la droga, se envía a Argentina con especificaciones de almacenamiento que lo mantendrán seguro durante todo el viaje, temperatura, tipo de transporte, presión, entre otras. ¿Y cómo hacemos para gestionar todas estas especificaciones? Bueno, acá entra en juego VeChain. Dotando este producto físico de una identidad única, una ID mediante radiofrecuencia o códigos QR y utilizando también sensores, la red registra datos inmutables de lo que ocurre en cada etapa de la cadena de suministro. Como esta red es pública, todos sus integrantes desde el fabricante hasta el cliente podrán ver dónde y en qué condiciones se encuentra el producto. Así, el modelo VeChain permite que las empresas puedan estar seguras de que los productos se manipulan correctamente, así como también que los consumidores puedan obtener toda la información necesaria sobre los productos que compran. Porque, al fin de cuentas, ¿cómo sabemos que el producto que compramos es auténtico? Y no solo con medicamentos, se puede utilizar este mecanismo en todo tipo de industrias, desde automóviles y modas hasta poliosas de seguro. Y esta blockchain tiene dos tokens. Desde su lanzamiento en 2018, su token nativo BET, un activo digital que nos permite realizar y validar las transacciones dentro de la blockchain, se ha revalorizado un 964% en el exchange Binance, convirtiéndose en la décimo tercer criptomoneda de mayor capitalización. A su vez, la red cuenta con un segundo token, TorPower, un activo digital que les permite a las empresas acceder a los servicios de la blockchain de VeChain, y que durante el transcurso del 2021 ha acumulado ganancias del 3944%. ¿Y cómo se validan las transacciones? En episodios anteriores habíamos mencionado que los mineros validaban las transacciones mediante algoritmos de consensos. Vimos el algoritmo prueba de trabajo, prueba de participación, delegada y arrendada, pero ahora hay uno nuevo, el prueba de autoridad. Este es el que utiliza VeChain, donde solo un grupo de ordenadores, 101 masternodes que por ser 25 millones de token bets llamados validadores, pueden crear los siguientes bloques de la red. O sea, validar y confirmar las transacciones. Entonces, tampoco puede minarse. Al reducir la cantidad de nodos validadores, la red se vuelve mucho más vulnerable que bitcoin o ethereum, pero ejecuta más transacciones por segundo, y las mismas son más rápidas, más económicas y más escalables. Esta metodología es un intento de lograr un equilibrio entre la centralización y la descentralización. Pero hay algo más, su plataforma. La mainnet permite a los usuarios, o sea las empresas, desarrollar aplicaciones descentralizadas dentro de VeChainThor, así como lo hacen ethereum, cardano y otras criptomonedas. Walmart, Starbucks, McDonalds, Kargin, BMW, Renault, PwC y Unicom son algunas de las empresas de renombre con las que la fundación VeChain ya ha estado construyendo alianzas sólidas para desarrollar e implementar soluciones blockchain en diversas industrias. Como dijimos, va más allá de optimizar la cadena de suministro. Y no dejemos del lado el gobierno de China, con la que se ha cerrado un contrato para la construcción de ciudades inteligentes en la provincia de Wuhan. Estas asociaciones, y las que vendrán a largo plazo, acelerarán el proceso de adopción de sus tokens, BET y VITO, lo cual es una clara señal de que sus cotizaciones tienen un gran camino por delante. Con esto llegamos al final de este video, espero que hayan comprendido cómo funciona VeChain y cuáles son sus perspectivas a largo plazo. Te invito a que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios debajo y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma.